Ahora si estoy preparado para darte tu castigo Esquizo, estoy cayendo en un vórtice en mi lista Donde nada parece tener sentido o razón Todo se siente igual y mi futuro negro También siento que voy a morir joven Ya traté con terapia de medicamentos Pero nada funciona, solo me deprimo más y más Y el placer me hace sentir mal Tipo, no me gusta sentirme bien Creo que estoy jodida porque ya llevo así un largo rato Bueno, Zappi ¿Puedes ahondar en eso? De que el placer se te hace sentir mal Eso suena como alguna culpabilidad Yo no veo por qué te deberías de sentir culpable Pues sí, verdaderamente Ah, qué pendejo me equivoqué de esto Yo no veo por qué te deberías de sentir culpable De De tu Del placer, perdóname, pero Tu organismo literalmente nació Tu organismo Nació Con un Con mecanismos para sentir placer Tú no lo elegiste No es Tal vez sea la culpa de alguien Pero te aseguro Que no es tu culpa Ni de pedo, eh Ni de pedo Ni siquiera puede ser tu culpa Así naciste Ahora ¿Tú crees que estaría mal que por ejemplo yo O cualquiera Pueda sentir placer? Porque si es así O sea, si tú crees Que tu placer está mal Pues básicamente estás diciendo Si tú crees que tu placer está mal Pues básicamente Tú consideras que el placer De los demás está mal Creo que lo que está pasando Es que ni siquiera te estás considerando Precisamente humana ¿Qué pedo? Ya me tomé esta madre No Mi patita Ah, que este re pendejo Este re pendejo Ya lo tengo fácil Banda Ya lo tengo fácil Voy a hacer mierda a este tipo O sea, eso Ya, ya Este güey ya está muerto O sea, es que hizo O sea Pues es eso Considérate un ser humano Considérate Un ser humano Si yo puedo Tú puedes Si yo me merezco Tú te lo mereces Si yo me merezco Sentirme feliz Si yo me merezco Sentir algo de placer En la vida Tú te lo mereces Es así de fácil Yo creo que tú te lo mereces Porque yo me lo Porque yo creo que yo Me lo merezco